¡Suscríbete! 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 Aunque sufra ese tormento, venganás tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento, venganás tú Y yo te amo, venganas tú ¡Suscríbete! Alguien yo te amo, mi nombre estoy dictando No me escapa y lleno no me escucha nada 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 Conmigo se va un puente Pero tú te vas Se va Y mi sentimiento No lo cambia Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambia Aunque sufra este tormento Me quedas tú No lo cambias No lo cambia No lo cambia No lo cambia Gracias.